Durante esta semana la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo la campaña de los basureros limpios. La intención es que tanto los hogares como los comercios se sumen, realizando una limpieza de basureros o recolectores de residuos existentes frente a los lugares de trabajo o bien de los hogares. La idea es darle otra imagen a la ciudad, más bonita de lo que es actualmente. Entonces tenemos basureros que parecen un emparidado, ¿verdad? Sacamos la basura, las bolsas de nuestras casas, pero no nos preocupamos por tener limpio ese basurero, esa canastita. Entonces la idea es que durante esta semana, y bueno, y si sigámoslo haciendo, no solo esta semana, tratemos de que nuestras canastitas, nuestros separadores estén limpios, ¿verdad? Es preferible que una persona particular que pasó por el frente de mi casa deposite la basurita en ese basurerito, esa canasta, que no que nos la tire en el suelo, ¿verdad? Y entonces nosotros de manera solidaria, pues entonces también limpiar esa canasta, que no se nos hagan las canastas estilo emparedado, ¿verdad? Que está compactada la basura ahí, meses de meses, y así hay muchos ejemplos aquí en nuestro cantón, en nuestra ciudad. Y la idea no es esa. Hagamos de San Isidro, el general, una ciudad limpia, una ciudad que sea admirada por muchas personas. Uno a veces pone un comentario en internet y salen comentarios muy positivos de nuestra limpieza como ciudad. Entonces hagámosla mucho mejor, ¿verdad? Que todas las canastas estén separadas, debidamente limpias, como debe ser. La intención es realizar esta acción según el horario de recolección de residuos de su barrio para que sean retirados por el servicio. En ese sentido, motivan a los participantes a que envíen una fotografía del basurero limpio con los datos personales y nombre al sector al correo electrónico ambiente.mpz.go.cr Que cada familia salga, limpie su canastita bien, la desinfecte, la tenga bien bonita, le tome una foto y nos la suba el correo, ¿verdad? Con el fin de nosotros darnos cuenta de quiénes están apoyando, quiénes nos colaboraron. Y la idea es esa, ¿verdad? Seguir haciendo lo mismo, convirtiendo en una rutina. Esta es la primera semana, pero vamos a seguir haciéndolo de vez en cuando, pidiéndole a la gente que por favor limpiemos nuestras canastas. La idea no es caer en multas, la idea no es caer en, o en esperar en que un funcionario de la municipalidad llegue y nos llame la atención por nuestros basureros. Son nuestras canastas, nuestros separadores. Entonces la idea es esa, mantener las limpiecitas. Lo que se busca con esto es generar una cultura de limpieza para mantener estos lugares en mejores condiciones. Cultura, es lo que le llame la atención a uno por nuestra canasta, que si bien a veces la gente le diga, es que yo, esta no es mi basura, sí, pero yo por ejemplo, verla en la canasta, que lleguen y nos pongan la botellilla ahí, que no que la dejen botada en el suelo, porque en lugar de limpiar una canasta, tenemos que limpiar todas las calles de nuestros barrios. Y la idea no es esa, ¿verdad? Pero sí debemos colaborar en una ley para lo que es la disposición adecuada de los residuos, y ahí sí debemos tratar de separarlos y tratar de mantener limpios de nuestros frentes, ¿verdad? Eso es lo que nos lo dice la ley, que yo tengo que velar porque el frente de mi casa está limpiecito, entonces eso incluye las canastas. Con ello buscan que Pérez Celón muestre una imagen limpia. Primero que todo es que es, que estamos, que cómo tenemos nuestra ciudad, que es la imagen que se lleva a la persona que nos visita. Una imagen de un cantón sucio, de una ciudad fea o descuidada, o una imagen limpia, con jardines bonitos, con gente amable, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos, lo que nos ha caracterizado a nosotros? Entonces, empezar por ahí. Si nosotros, si nos comunican quiénes están limpiando los basureros, puede ser que lleguemos a hacer algún arrijo, algún premiocito, pero hemos tenido problemas porque si la gente no nos dice, o no nos da los datos exactamente, no podemos hacerlo de otra manera. Esta campaña se realizará hasta el 30 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!